La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo. Por Decir Algo. En vivo en Radio Mundo 1170 AM. Si hay deportes, hay Por Decir Algo. PDA Radio. PDA Radio. PDA Radio. No me cansaré nunca de escuchar esas trompetas. ¡Feliz cumpleaños, Facundo Castro! ¿Hoy es el día más cercano a tu cumpleaños? No, el lunes que viene. Bueno, retiramos entonces los saludos. El lunes es post. Exacto. Entonces hay que... Es el último previo. ¿Se saluda antes o después? Después. ¿Podemos poner de vuelta la cortina y como empezar de vuelta para anular? No hace falta. No hace falta. ¡Tá, tá, tá! Queda retirado el saludo. El saludo de cumpleaños. ¡Puta madre! Te habías ilusionado. Y me gustaba, la verdad que sí. Además, yo decidí festejar el primero de noviembre. O sea que tampoco... Claro. Tampoco puedo quejarme de saludos previos. Que también va contra las tradiciones. Ya mucha gente me ha saludado por mi cumpleaños. Que creo que es la primera vez en la vida que me pasa. Porque nunca... No festejo tan a menudo y generalmente festejo en la fecha o posterior a la fecha de mi cumpleaños. ¿Vos sos un poco festejador de cumpleaños? ¿Un mal festejador de cumpleaños? No, no, no. Ni poco ni mal, pero no... Tampoco es que todos los años cumplo con el ritual. ¿Qué te llevó a festejar este año? Es una buena pregunta. La manija de un amigo. Es literal. Sí, no, pero no... No, no. No es suficiente respuesta, doctor. Porque la manija del amigo ha estado otras veces seguro que otros amigos lo han invitado a Facundo a festejar el cumpleaños. No jodas, no quiero. Entonces, algo más pasó. Ah, las condiciones en mi caso que se reunían eran las ganas de compartir y disfrutar con gente querida. Con amistades. Sí, cómo no. Exacto, con amistades y con no amistades también. Y con ustedes. No, no. Y lo que sucedió fue que festejamos con otro amigo. Entonces, ahí llegó gente totalmente desconocida. Con otro amigo fundador, por decir algo. Sí, claro. La gente, la populosa audiencia de este programa merece saberlo. Y Gonzalo Rosso. Y principal inversor en este momento. Otro fundador de, por decir algo, Diego Franco, Diego Manija en el grupo, dijo ¿Por qué no se juntan este año y festejan? Porque el Gonchi cumple el 27 de octubre. Y yo el 8 de noviembre. Y entonces fue a hacer una llamada al local habitual de las fiestas de PDA, que es la cantina del Welcome. Emilio Frugoni entre Müller y Gonzalo Ramírez. Consultar disponibilidad. Muy bien. No sé el teléfono, por eso no completo. Es el teléfono de Nico, que ese día, el 1 de noviembre, cumplía años. Así que si pasan por la cantina de Huelca, me saludan a Nico, que cumplió años el 1 de noviembre. Y después llamamos al otro habitual de la fiesta de PDA, que es el DJ Mueble. Claro, siempre. Y bueno, Alberto Mesa vino. O sea, estaba todo dispuesto. Era básicamente una fiesta de PDA. Sí, sí. Sin PDA convocando. Exacto. Más familiar, digamos. Pero con PDA... Pero tuvimos la intención, yo a todo el mundo que le dije, dije, mirá, vos podés decirle a quien quieras. No, no, que la gente no se limite, ¿no? Porque es un cumpleaños, no conozco a los que cumplen. No, está, vos invita a la gente. Habrá gente que entre y salude a alguno de los cumpleaños y habrá gente que no. Y de hecho, así sucedió, por suerte. No quiero que la gente piense que la cantina de Wellcome incluye el uso del club Wellcome. Yo he estado una vez en una fiesta en el Tabaré, en el que se podía usar la cancha y que terminamos jugando luz apagada, solo con los reflejos de... En aquel momento Tabaré tenía, no sé cómo es ahora, pero esa especie de lugar donde estaba el frontón en su época, la cancha de Padel. Sí, sí. Antes, después se volvió una cancha de 3x3. Ah, bien. En el aro del fondo. En el aro del fondo, con la luz que salía del salón y vestidos de fiesta, que hay que decir que tampoco es un vestuario muy elegante en mi caso, pero bueno, por lo menos un jean jugando. En este caso, lamentablemente, no se puede usar en la cancha de Wellcome, pero sería lindo. No sé si han festejado en otros clubes deportivos ustedes. Sí, sí, seguro que sí. Ay, yo no recuerdo, ¿eh? Yo no, pero hay gente que por ejemplo... ¿Te puedo festejar en una cancha de fútbol 5 con barbacoa? No, no, no. Yo lo que te quiero decir es, por ejemplo, candombailes del Atenas o del Platense, clubes profesionales en distinta medida. ¿Clubes sociales? Clubes sociales, pero claro, con equipos profesionales, formados. No sabía que eras tan veterano, así que ibas a los candombailes. ¿Candombailes del Atenas en los 70? ¿80, quiero decir? ¿Cómo olvidarlo? Los 70 estaba medio complicado. Ahí bailaban otros. Era palo sin tambor. Pero se usaban mucho las canchas de básquet para ese tipo de eventos. Incluso para actos sindicales. Creo que eso pasó de moda, ¿no? Bueno, no sé. Mirá que cada tanto pasa que en el Wellcome, por ejemplo, ha habido muchos actos de la campaña política última, la última convención es partidaria, sí. Hubo uno de sereñistas del Frente Amplio, hubo una convención que ameritó unas crónicas muy interesantes que se hizo un poquito antes del periodo electoral de Cabildo Abierto. Claro, es un gimnasio que en los últimos tiempos se ha empezado a alquilar también para esas actividades. El cordón, por ejemplo, también se hizo el acto de cierre de campaña del sí del plebiscito previsional. Se hizo en el... Tenés razón. En tu cordón. Dicho sea, de paso, hace mucho no visito, pero que está remozado. No sé si está remozada la cancha. No creo. La cancha no sé. No he tenido noticias de ello. La verdad que es precioso festejar y hacer eventos en clubes deportivos. En clubes, sí. Y bueno, yo la opción B que tenía era hacer un asado en mi casa, que es lo otro que me gusta mucho. Sí. Prende un fogón y bueno. Nunca falla. Además cumple un viernes, entonces... Claro. Y todavía está en pie esa opción, ¿eh? Arrancar un fogón el viernes y terminarlo el lunes para venir para acá. Ah. Exigente. A los gitanos. Y eso que fue exigente el cumpleaños del viernes también, ¿eh? ¿Por qué exigente? Tres de la mañana terminó. Ah. Lo que hicieron de mal. Pero vos fuiste a cerrarse. Yo fui a cerrarse. Yo pasé la llave. Les pedí que se retiraran. Un hombre que trabaja. Y los acompañé hasta donde pude. Que pude bastante, finalmente. Chiquilines. Ya era de día. Ya era de día. Sí. Para todos, creo que sí. Pero era de día. Pero era de día muy temprano también, porque ya estamos... Y ya amanece temprano. Yo extraño en esos momentos, no quiero ver esa charla, pero extraño aquel momento del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ah, la la. Que cambiábamos la hora. Que cambiábamos la hora. Rehistorio. Sí. Después se dio marcha atrás en una decisión incomprensible. Sí, sí. Que favorece a mi gremio gastronómico también, pero... Claro. Bueno, no es incomprensible. Ese es el lobby. Sí, pero no me gustan. Están fuertes ustedes. O sea, que se haga noche más temprano favorece al gremio gastronómico, entiendo bien. Claro. Decían en aquel momento que había como una tanda de cubiertos que ya no entraba, porque la noche caía tan tarde que la... Claro. Nueve y pico. Claro. Hacia de noche. Y que ahí, bueno, perdías un rato porque... Los tempraneros, las personas que van a cenar a tomar algo temprano. Si se quedan hasta tan tarde en la playa. No, y además que el lobby era más que de los empresarios gastronómicos, por supuesto, de los empresarios gastronómicos del turismo. Claro. Que es zafrar la cosa. Entonces era, en la zafra me está generando este contratiempo. Claro. Era una medida esa que se tomaba para ahorrar energía. Claro. También hay que decirlo, punto para Tabaré, en el medio se dio el cambio de la matriz energética. Dejamos de padecer los asuntos de sequía y de costo de los combustibles para el costo de la luz, ¿no? Sí, pero había un componente social también en la luz. Era una vida más disfrutable para... Era una vida más disfrutable. Sí. Y yo creo que sí. Me parece que hay una hora de sol en verano que no tiene ningún sentido. Aparte de cinco y media, seis y media, yo sé que hay gente que se levanta a trabajar y la respeto muchísimo, pero es más interesante la hora de sol de ocho y media a nueve. Y los empresarios bolicheros creo que preferirían que se cambie la hora. Sí. Sí, claro. Y sí, porque ganabas una hora de noche. Y una hora de noche... Es una hora de noche. Y sabrá el galgo, ¿no? Más a esa hora, ¿no? Chiquilines, si les parece nos metemos en el programa. Estamos en el canal de YouTube de Por Decir Algo. Ah, hablar de mi cumpleaños no es el programa. Es el programa. Es el programa, pero no tanto. ¿O qué? No tanto. Ya hay gente comentando y le damos la bienvenida también en el 091-525252. Y a todos ellos y también a ustedes los voy a invitar a escuchar a Felipe Fernández para ya meternos con un tema que sé que les va a gustar porque tiene un poco de política, un poco de política argentina, un poco de deporte. Polémica. Tiene para discutir y Felipe lo resume de esta manera. Dos o tres minutos para cambiar el mundo. Al Dibu Martínez, que loco que está, le preguntaron cómo veía a la Argentina y dijo, la veo bien. Por años estuvo muy mal y ahora van cambiando cosas para que se pueda mejorar. Esperanzas siempre hay. Solo eso. Si bien es un mensaje de apoyo implícito al actual gobierno, convengamos que lo hizo impersonal, bastante general y afirmando en la esperanza. Pero la grieta lo primero que se devora es la sutileza. Y además enseguida apareció Milley a retuitearlo, que es el mejor hacedor de grietas del mundo. Algo como de este lado la verdad, del otro lado los estúpidos. Pero no caigamos en la tentación del algoritmo de discutir las exageraciones. Las palabras del Dibu generaron impacto por diferentes motivos. Hay uno que es coyuntural. El grupo de la actual selección argentina no suele expresarse políticamente. Tanto que no fueron a Casa Rosada a la vuelta de Qatar. Tampoco se han expresado en el enfrentamiento que tiene Milley con Chiquitapia con las sociedades anónimas deportivas de por medio. Milley quiere que sea una opción para los clubes Chiquitapia ni por asomo. Hay rumores de asalto a la AFA por parte del gobierno y de vez en cuando alguno pide que los jugadores se expresen, digan algo y ven goles de Messi como apoyo a Tapis. Pero no han dicho nada. En ese contexto se leen las declaraciones del Dibu. También hay una dimensión sociológica y una lectura posible es una figura popular del deporte más popular del mundo y que además es exitosa, apoya el rumbo del gobierno. La tentación de llamar desclasado o alejado de la realidad al Dibu es fuerte por parte de algunos. Pero no aplica en este caso. Es una persona que por más que desde su adolescencia vive en Inglaterra, se ha mostrado siempre cercano a su país. No es Garnacho, por ejemplo. Lo interesante es la constatación, una vez más, que el fenómeno Milley tiene una dimensión popular. A pesar de las formas del presidente, de abiertamente beneficiar a las grandes fortunas y de recortar políticas sociales, mantiene una imagen positiva en un 45% de la población. Quizás lo que cuesta es dimensionar que la popularidad no se mide en la calle, sino en el espacio digital. Milley ganó en provincias a las que nunca fue en campaña. Desde acá siempre estamos a favor de los futbolistas que dicen lo que piensan en política, guste más o menos lo que digan. Pero sobre todo, siempre a favor de opiniones formuladas como lo hizo el Dibu, en el otro extremo de la cancha que el Kun Agüero. Se nota que juegan para el mismo equipo, pero está claro que están en áreas diferentes. Estás escuchando Por Decir Algo. Ahí pasa Felipe Fernández directamente desde Musulmania para hablar de cuestiones que tienen que ver con la política de un país muy democrático como en el que vive Felipe y puede hablar de política desde allá libremente, de política y deporte para hablar de esta llegada del Dibu Martínez a un brevísimo comentario en tiempos en los que un brevísimo comentario tiene mucho impacto, porque la verdad es que le preguntaron cómo va el país y dijo eso que contó Felipe, que es una frase muy sencilla, pero que obviamente es muy fácil de interpretar también y que significa una especie de respaldo en el marco de una selección argentina en la que casi ningún jugador opina y que por lo tanto abrió esta charla entre quienes lo critican por opinar o respaldar a Milley. En realidad, quienes lo critican por opinar, quienes lo critican por respaldar a Milley y quienes lo critican porque sí, porque no están de acuerdo o lo que sea. Nada, me quedaba pensando en eso que decía Felipe, al final hay algo de que queremos que opinen cuando opinan como nosotros. Cuando claro, cuando pateamos para el mismo lado. Sí, pasa eso. A ver, a mí no me cabe en la cabeza decir, está mal que alguien opine. Lo planteo así porque interpreto que ha habido cuestionamientos vinculados a que un jugador hable de la actualidad, pero vos decís que hay un cangrejo abajo de la piedra. Y bueno, siempre hay una idea de que los jugadores y los deportistas no deben opinar. Eso ya lo sabemos, que hay mucha gente que piensa eso. A mí en general me parece que en estos casos les complica porque justamente la gente que piensa eso es gente más de centro-derecha, derecha, conservadora, que no quiere que la política empiece a ser opinada por todo el mundo. Entonces cuando opinan a favor, no sé si les termina pasando lo mismo, pero en el fondo hay algo de eso. Yo creo que en general, este caso es el más cercano en el tiempo, pero hay otros grandes, por ejemplo, pienso en Neymar sobre todo. En general cuando los jugadores opinan cuestiones de derecha, buena parte de la izquierda termina diciendo para qué queríamos que opinara. Claro, claro, claro. Evidentemente en este caso lo que hay por detrás de ese comentario es el disgusto que genera para la gente de izquierda progresista, que Dibu Martínez, que es un ídolo popular en Argentina, uno de los mejores arqueros, sino el mejor de la historia de Argentina, no esté alineado con una determinada visión. Pero bueno, creo que hay que hacer el esfuerzo por no caer en eso. Y pasa con los deportistas, yo te escuchaba recién con atención, pero también con artistas. Hay pronunciamientos de gente vinculada al mundo del arte que generan polémicas similares. Pero el artista lo tiene más habilitado. En general, yo siento que si bien se los critica, por ejemplo, pienso en la entrega de los premios Martín Fierro, que dieron un gran tema de conversación en las últimas semanas, Martín Fierro Cine, que fue un desfile de opiniones ante cada premio. Si uno piensa en los Oscars también, y si piensa en la música ni qué hablar. El artista está expresando en su arte ciertas emociones que son un poco insolubles de la idea de la vida en sociedad. No todos, pero muchos sí. Entonces, ya tienen una carga de opinión. El deportista, cuando opina, en general, está saliendo de su área de trabajo, de alguna manera. Y yo creo que eso está más señalado. Lo que no me queda claro es si eso es, cuán global es el fenómeno, digamos. Por ejemplo, ya hablaremos un poco con Facu después, pero hay otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde está muy bien, o determinadas temáticas, donde está muy bien visto que los deportistas opinan. Sí, yo creo que es discutible igual eso de que es más política la vida, o está más vinculada la política la vida de un artista que la de un deportista. Entiendo, y se aprecia fácilmente que las personas artistas en general se desenvuelven mejor y lo hacen con más frecuencia, saliendo de lo estrictamente vinculado a su trabajo y opinando de cuestiones sociales, políticas. En realidad, la vida de un deportista también está cruzada por las cuestiones económicas. Me refiero más a la obra. Sí. Como que un encantante es capaz que escribe una canción sobre un tema de la vida social que termina siendo político. El deportista cuando trabaja, por ahí no tanto. Es el mundo de la expresión de una cierta sensibilidad que con frecuencia se cruza con la expresión de ideas. Aunque no necesariamente, pero entiendo que hay una intersección que se da más fácilmente, pero creo que también finalmente lo que hay es todo un sistema que incentiva en algunas personas ciertas cosas y que las penaliza y las reprime en otras. Y yo creo que los deportistas cargan con eso y a eso hay que cruzarlo hasta con elementos más asociados hasta el origen social de las personas que son parte del mundo artístico y las que son parte del mundo del deporte y en particular dentro del mundo del deporte y del mundo del fútbol. Claro, que no es un solo sistema. Porque en definitiva lo que sucede es que el sistema fútbol o el sistema deporte tiene sus propias lógicas y sus propias dinámicas en donde además no se representan ideas políticas a la hora de salir a jugar. O eso es lo que el deporte intenta por lo menos imponer. Muchas veces sucede de todos modos. Pero creo que ahí es donde se genera el principal desfasaje. En el arte está no solo más bien visto, más normalizado. Una persona que está expresando una sensibilidad, bueno, no se va a andar midiendo en lo que está diciendo en el sentido de cuidar de no dar una opinión que pueda lastimar o ir a una sensibilidad. Al jugador de fútbol incluso hay mucha gente que no es que ni siquiera le pidan que no piense eso. Mucha gente se enoja porque el tipo piensa eso. Pero hay gente que no, vos pensá lo que quieras, no es tu trabajo salir a decirlo. Claro. Y al artista ya por ese lado no lo podés correr porque muchas veces su trabajo sí es salir a decirlo o por lo menos queda muchísimo más atravesado. Sí, creo que está cambiando y creo que con el arte y con la música no sé cómo nos llevaremos a futuro, pero para mucha gente es una dificultad empatizar con artistas actuales que no incluyen su visión política en el sentido más amplio posible del término sobre el mundo. Es difícil a veces, de hecho muchos esperamos que el artista tenga que tener un pronunciamiento. Sí, a veces pasa que los artistas cambian su punto de vista y una cantidad de gente que lo seguía con admiración por lo que hacían, pero también por la afinidad que sentían con respecto a sus ideas se siente defraudada. Hay mucha gente de izquierda que dice, a mí me gustaba el Sabina que decía otras cosas y no las que dice ahora. Y bueno, hace poco tuvo algunas salidas públicas diciendo que la izquierda lo había defraudado o cosas por el estilo, no me acuerdo exactamente el contenido, pero bueno, eso ha generado discusiones. También pienso lo siguiente, está claro que pongámoslo en términos laborales, que el trabajo del deportista y del artista están asociados a cuestiones distintas, pero es cierto que dentro del mundo de las y los artistas hay artistas intérpretes, es decir, que interpretan cosas escritas por otros y hay artistas que crean o que expresan algo que crean ellos mismos, que está asociado al campo de la sensibilidad y de la ideología personal y entiendo que ahí también hay una diferencia. Sí, entiendo, aunque supongo que también a determinado nivel de éxito en la carrera uno elige como intérprete algunas piezas con las que se sienta más representado, aunque ha pasado que no, no sé, pienso, corazón de fuego, aquella película de trenes o alguna parte de todas las películas que hizo Federico Lupi, era inevitable pensar que Federico Lupi un poco pensaba lo que le pasaba a ese personaje permanentemente enojado con el sistema que repetía en todas sus películas. Sí, siempre insultaba de la misma forma. Gran, gran puteador. ¡Cate de joder! Pero con los futbolistas no nos pasa, pero ahí hay una cosa que siempre me termina de frustrar un poco cuando pienso en este tema y es, y por eso en un punto me alegro que Diego Martínez esté opinando, aunque claramente yo tengo una postura, una mirada distinta quizás de lo que él opina, pero que les cuesta especialmente opinar a los, por ejemplo, a los rioplatenses de la política local y especialmente con los temas de clase o de distribución o de estados del país, etcétera, pero tienen mucha menos dificultad. Por ejemplo, los jugadores afro para meterse políticamente en el tema del racismo, que está no solo como parte de sus luchas, sino como parte de las luchas de todas las ligas en general de las de élite, lo cual me parece bien evidentemente, pero pienso que ahí no les hace tanto ruido esa opinión. Estados Unidos da ese paso y un poco más. Depende. No a nivel de liga probablemente, pero muchos jugadores... No, es que depende mucho de la institución. La NBA, todo piola. La NFL, más tranqui. Claro, pero lo tiene un poco reprimido, que lo cual no deja de ser una forma de decir tengo que prohibir que se opine. Yo siento que en el fútbol, y para los deportistas, nunca es un... Deportistas que se arrodillaron, por ejemplo, por el Black Lives Matter, nunca son capaces de opinar en toda su carrera, por lo menos como el Dibu Martínez, y mostrar que por lo menos vos estás preocupado por algo que pasa en tu país. Aunque sea para decir, che, los pibes de mi barrio, la verdad que, bueno, están todos en la droga, hay que meterlos en cana todos. Bueno, yo qué sé, por lo menos estás preocupado por ese vínculo. Pero por temor a qué represalia. A mí me gustaría hacer una encuesta. Yo no creo que es por temor, yo creo que es porque quedan tan alejados del mundo en el que viven, que la cuestión racial no te aleja tanto, porque siempre te acompaña. Bueno, eso es cierto. Y ellos dejan de ser obreros y de clase popular, y pasan a integrar otro estamento. Pero para mí hay un temor. No sé si al dirigente o a la tribuna, pero yo creo que el jugador tampoco es invitado, ¿no? No sé, por ejemplo, los jugadores africanos son más propensos a tener más presente esa idea de... Claro, pero no conocemos la tribuna de África. No, pero son más propensos. No olvidan esa parte. Me parece que está más presente. Quisiera ahora conversar con un periodista angoleño que nos cuente cómo es la tribuna en ese sentido. Pero lo que yo siento que hay es como un respeto también del clamor, ¿viste? De, bueno, en este club no se hace tal cosa. O la gente dice, no, los jugadores de esta camiseta no pueden estar en esto. A vos preocupate por jugar. Lo veo un poco más así, pero no tengo ningún estudio que lo ratifique. Hay clubes de fútbol o equipos del mundo que están asociados también a posturas políticas o que en sus orígenes lo estuvieron, ¿no? Pasa en Europa. No me refiero solo a los que más recientemente... Solo a San Pauli. Claro, exacto. Pueden haberse vuelto de culto. Pero digo, también las lógicas que hicieron que en algún momento de la historia surgieran las grandes identidades deportivas, en algunos lugares estaban asociadas a expresiones... Sí, políticas, religiosas. Claro, sí, sí. Por ahí en Uruguay, en la creación de nuestros clubes, eso se desdibujó, pero había algunos componentes vinculados a la nacionalidad o a la pertenencia a un determinado sector de actividad que después, cuando me parece que los grandes clubes se transformaron en todo lo masivo que son a nuestra escala, se fueron desdibujando, en todo caso. Sí, cuesta mucho rastrear los orígenes de los clubes hoy por hoy. Hay algunas hinchadas que lo van logrando como... O sectores de hinchadas que van tratando de rescatar los orígenes populares de cada club. O hacen su interpretación. O hacen su interpretación, pero por lo menos lo hacen, pero es difícil. Pero no conozco club alguno que abogue por la libertad de expresión y las diferencias de opiniones dentro de sus filas. A ver. Y no conozco. ¿Vos conoces? Y, por ejemplo, estaría bueno que el club de Dibu Martínez... Ahora el tipo juega en Inglaterra, ¿no? Pero que venga a jugar a Lanús y entonces diga esto. Y entonces Lanús diga, ah, bueno, a raíz de los comentarios de Dibu Martínez vamos a organizar una conferencia de prensa en donde tres jugadores de nuestra institución van a intercambiar ideas sobre la realidad política argentina, por ejemplo. Y a mí eso me parecería de lo más rico, de lo más sano. Tampoco sé si alguna vez Klopp, creo que le preguntaron en una conferencia, dijo, miren, yo la verdad es que no opino porque no soy un especialista en esto y no quiero que mi voz sea tomada, como yo tengo un lugar de poder en la sociedad, no quiero que mi voz sea tomada en una conferencia de prensa como la de alguien que está opinando con sabiduría sobre la economía del Brexit. Claro, pero no deja de ser una conferencia de prensa en la que hay una sola voz y en la que no se pone esa voz a conversar con otras y posiblemente si eso algún día sucediera no es para decirles a esas personas que obviamente tienen un poder porque tienen la posibilidad de expandir la voz mucho más que cualquier ser humano o que la mayoría de nosotros, digamos, no tienen por qué ser dados como interlocutores calificados de la cosa, simplemente intercambiar ideas. Que, por otra parte, y esto sí es mi opinión, parecería ser lo que un poco está faltando en esta sociedad, ¿no? Ay, lo otro no es tu opinión. Porque el tipo dice tal cosa, no, ahí bueno, no sé. El tipo dice tal cosa y no, es desastre, no puede decir eso. Y ahí vienen los que saltan a defender, no, está bárbaro que lo diga. Y después rascás un poco y en realidad lo que hay de fondo es que, bueno, el que dice que no puede decir tal cosa es porque en realidad no está de acuerdo con lo que dijo y el otro sí. Y capaz que estaría bueno que en algún momento nos tome un poquito más en serio aquello de, bueno, voy a defender que puedas decir lo que querés decir. Después conversamos, capaz que discutimos, capaz que nos peleamos. Pero está, es lo que vos tenés para decir, qué sé yo. Perfecto, Facu, de hecho vamos a discutir hoy porque vamos a hablar de política y además, por ejemplo, va a venir Alejandro Cáceres con quien también vamos a discutir algunas cosas. No sé si es política, pero sí. Si hay que pelear avisa. Eso, eso. De hecho, vamos a golpear la mesa con profundidad. Mucha política va a haber hoy. Nos vamos rapidito a una pausa y ya seguimos con Por Decir Algo. Por Decir Algo es una producción cooperativa. Conducen Sebastián Moregra, Facundo Castro y Martín Rodríguez. Producción general Conrado Hornos. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Estás escuchando Por Decir Algo. En Radiomundo 1170 AM. Conéctate con nosotros. Instagram. Por Decir Algo Web. X. Por Decir Algo Web. WhatsApp. 09152525252. PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Fue a los Juegos Olímpicos de París, a los de Río, a los de Tokio, a los Panamericanos de Toronto, a los de Santiago, también a la Copa de Vela, al Tour de France y a la Volta de Portugal. A Asunción nunca entendimos a qué fue y menos entendimos por qué volvió de Europa. Cómodamente instalado en posición de comentarista, recorre el mundo desde el sillón de Por Decir. Algo para ver qué hay en la Agenda Global. La Agenda 2030. Es la Agenda de Henry Kissinger. No, doctor. Es Agenda Global, no. No me niegue la Agenda 2030 porque entonces usted está colaborando. La Deportiva. Facundo Castro ya está en posición de comentarista. Los Ángeles Dodgers. Los Ángeles Dodgers. Desde Inglewood hasta Venice Beach. Los Ángeles Dodgers son los ganadores de la Serie Mundial de Béisbol, es decir, los campeones de Estados Unidos, a los que los estadounidenses de forma muy atrevida llaman campeones del mundo. De hecho, esto es la Serie Mundial. Así que, en homenaje a ellos, lo vamos a escuchar a ellos. Caderas. ¿Quién es este? ¿Sabemos quién es? Prince. No. Farrell Williams. ¿Lo tenés? No lo tenés. Si el galgo no lo tiene, no existe. No lo conoce. Un ícono pop de estos tiempos. Nah, un ícono es demasiado, tal vez. Es un artista. De segundo orden. Pero, pará, porque va a aparecer otro. Ahí se escucha un tecladito. ¿Sabés quién es ese? El famoso tecladista. Sí, famoso tecladista. Elton John. No. Un poco más ciego. Montemus. Stevie Wonder, señores. Y el que va a cantar ahora es, ni más ni menos, que el número uno, el que representa a la ciudad de Los Ángeles. Jaime Ross. Snoop Dogg. Y por eso escuchamos a ellos cantando California Roll, que es como Armate Uno en California, ¿no? Ah, pensé que era como el Roll de California en las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, capaz que sí. Hoy vamos a hablar del octavo título de los Dodgers en la MLB, la Major League Baseball, la liga del pasatiempo preferido de los estadounidenses, así dicen, o se dice tradicionalmente, aunque sabemos que ya no lo es. ¿Pero eso de pasatiempo es como despectivo o no se dice de forma irónica? Como diciendo, esto no es un deporte, es un pasatiempo. Y bueno, por qué esa pregunta es. No, no, los estadounidenses decían eso, que era el pasatiempo preferido de los americanos. ¿Y cómo decís? ¿Cuál es la palabra en inglés? ¿Hobby podría ser? No. Pasa el tiempo. Juego podría ser. No es la traducción, pero digo, se respectan a eso. Juego, claro. Claro. Me parece un poco despectivo. ¿Por qué? Me parece como si fueran jugando al ludo. Todo deporte es juego. Pass time es la traducción literal. No todo juego es deporte. Bien, es verdad. Pero lo importante es que los Dodgers son uno de los equipos más ganadores. Y bueno, que han ganado la octava de su carrera. Y vamos a repasar las franquicias más ganadoras de la historia en esta columna. Y a conocer la historia además de Shohei Otani. El jugador japonés del equipo campeón que firmó un contrato centimillonario el año pasado. Y que en esta primera temporada ya sacó campeón a su equipo. Antes, les dejo con un par de datos históricos. Unos que fueron dados en la columna que hacíamos aquí, en esta misma radio, en octubre de 2017, con Felipe Fernández haciendo su modo avión. Lo pueden googlear como luchar de pie, cantar arrodillado o PDA. Y aparece la columna. La serie mundial se disputó por primera vez en 1903. Los Boston Americans le ganaron a los Pittsburgh Pirates. Dato. Otro dato, el otro dato, es que The Star Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos, se cantó por primera vez en un evento deportivo en la serie mundial de 1918. The Star Spangled Banner era un poema llamado Defensa del Fuerte M. Henry, escrito por Francis Scott Key, que había presenciado una batalla durante la guerra angloamericana en 1812, o sea, 100 años antes de eso. Pero en estos tiempos era la primera guerra mundial. Y en el primer partido de la serie mundial entre los Boston Red Sox y los Chicago Cubs, se generó un momento especial cuando los jugadores, uno de los jugadores sobre todo, que había sido soldado, saludó a la bandera, le dijo chau chau, mientras sonaba esta canción, y ahí todos los jugadores hicieron algún ademán y el público se enganchó bastante con la canción y se generó esa tradición durante todos los partidos de la serie. O sea, en el evento deportivo más importante del año de aquellos tiempos para Estados Unidos, se empezó a cantar este himno, que recién fue acuñado como himno nacional en 1931. Así que tiene la serie mundial en su historia, pusieron un himno. Me gusta eso, que no se cree una canción como himno, sino que el público se apropie, el pueblo, diga, al final este es nuestro himno. Me gustaría después hablar un día de cuál podría ser el himno actual de Uruguay, si fuera por apropiación, pero no es para hoy. Pero se las dejo picando para que piensan que es como un anzuelo. Bueno, pero el lunes que viene podemos hacer un top 5. Un top 5. O que cada uno traiga dos canciones. Que no sean todas de Jaime, Tincho. No, la tincho es imposible, pero la de Jaime se las dejamos a Tincho y nosotros revolvemos entre los demás. Hablemos un poquito de la serie. Era una serie al mejor de 7 partidos. Ya lo tengo. ¿Qué? Ya tengo el himno. Ah, guádatela. Y no es de Jaime. Los Dodgers de Los Ángeles son uno de los equipos de moda. Ah, es deportivo. Con la voz esa linda, linda. Invictos en América. Me encanta. Original version. Invictos en Europa e Invictos en América andan Los Ángeles Dodgers, que son el equipo mejor armado de este momento. Llegaban, según las estimaciones previas de ESPN, a esta temporada con un 26,5% de posibilidades de llegar a las finales. O sea, de alcanzar la serie mundial. Solo eran superados por los Atlanta Braves, que tenían un 28,4% de posibilidades de acceder. Los Yankees, por su parte, arrancaron la temporada como séptimo favorito del título, con algo más de 7% de chances de llegar a las finales. Los New York Yankees son el equipo más ganador de la historia y eran los rivales de Los Ángeles en esta serie. Destaco esto, previa a la temporada, hubo cuatro equipos que tenían 0% de posibilidades de ESPN. O sea, y jugaron y todo. No es que no se presentaban, ni que se murió la gente, nada. ¿De qué? De acceder a las finales. O sea, eran cuatro equipos que nacían a la temporada sin posibilidad de llegar al final. Pero yo creo que eso estadísticamente es imposible eso. Y no sé, así como te digo esto, había cuatro que tenían 0,1. Así que no redondearon nada, le pusieron cero. Se veía que tenían menos de 0,1 y por lo tanto lo dejaron ahí. Redondearon para abajo. Eran los Washington Nationals, los Chicago White Sox, los Colorado Rockies y los Oakland Athletics. Así que un saludito para ellos que efectivamente no llegaron a la final. Bien por ESPN que le invocó. Fue un trámite para los de Los Ángeles de esta serie mundial. Ganaron los tres primeros partidos. Perdieron el cuarto nada más que se jugó en Nueva York. Y después ya el quinto partido lo ganaron. Y además arrancaron perdiendo 5 a 0. Lo remontaron y en la octava entrada pusieron... En la quinta entrada hicieron cinco carreras. O sea, ya no pataron. Después hizo otra en Nueva York y terminaron ganando 7 a 6 Los Ángeles Dodgers. No vamos a entrar en esta columna en muchas especificidades sobre cómo se juega el béisbol. No está muy bueno, pero si lo quieren ver pueden buscar en YouTube y mirar el béisbol. Es la octava vez decía yo que los Dodgers levantan el trofeo. 55, 59, 63, 65. Si no que googleen todo también ya de paso. No, bueno, algunos condensados podemos dejarle, pero la regla del béisbol. No, que eso me google. Y bueno, la última vez que Los Ángeles había ganado y hacía en 2020, cortando una sequía larga. Porque desde el 88 se había interrumpido la racha victoriosa de este cuadro. ¿Cuál es el equipo más campeón, piensan ustedes, de la Major League Baseball? ¿Cuál es? No, bueno, tiren. De lo que conozcan. No lo acabas de decir. No le van a errar. Sí. ¿Pero vos escuchaste? Es una trivia rara. Sí. ¿Y cuáles? Fueron los Yankees. Ah, estabas atento. Sí, sí. ¿Cuántas veces estuvieron en la Serie Mundial? Ay, qué temático. Ay, en la Serie. ¿Cuántas veces estuvieron? ¿Cuántas estuvieron? A la final. Para mí, de las 120 que van. Bueno, no sé si se jugaron todas, pero calculo 120. Para mí estuvieron 43 veces. Ay, casi, casi, 41 estuvieron. 41 apariciones tienen los Yankees, que la verdad es un número abismal. ¿Y ganadas? La mitad. No, 27. Un poco más de la mitad. Sí. El porcentaje es 65,9%. Un cuadro de exitoso. La verdad que... No estuve tan lejos de algo. Muy bien los Yankees. Segundo lugar para St. Louis Cardinals, con 19 apariciones, ¿cuántas victorias? Pero muy atrás, ¿eh? Muy atrás. Muy atrás. 19 apariciones, 11 victorias. Está finísimo. ¿Sí? O estás leyendo. Está leyendo porque está en una línea que se llega a ver la pantalla. No, y además está con el documento abierto. Pero no, no estoy leyendo. Y bueno, y después tenemos a... Bueno, ahora son los Oakland Athletics, pero antes fueron de Philadelphia y de Kansas. Y los Boston Red Sox, que son los que tienen 9 ganadas, con 14 y 13 apariciones respectivamente. Esos son los cuatro equipos que tienen más títulos que Los Ángeles Dodgers, que igualan en cantidad con los gigantes de San Francisco. Y todo eso que compiten, que les dan un plato, una copa, un anillo, porque el estadounidense es muy del objeto distinto para... Vos sabés que ahí me agarraste, ¿eh? Porque no recuerdo si les dan un anillo a los jugadores, pero... Además. Entiendo que sí, porque el deporte estadounidense es de anillo. Pero digo, ¿le dan un trofeo? Pero tiene un trofeo. A ver. Tiene un trofeo. Lo fabrica Tiffany's, el trofeo. ¿Tenés la casa de la joyería Tiffany's? Sí, claro. Muy distinguida. El tínchote tiene mucha cosa de Tiffany's. Sí. No, yo soy más de FUM trofeos. Ah, perfecto. O de rodas. En su sitio web, versión español, que termina en .mx, el sitio de Tiffany, lo describe así. El premio Commissioner's Trophy, o sea, el trofeo del comisionado, es como ponerle el trofeo del presidente de la AUF a la copa del campeonato uruguayo. No me gusta mucho el nombre. Bueno, pero no existe, ¿ha existido la copa del presidente? La copa del presidente sería. ¿Y ha existido una copa del rey? Del comisionado. Existe. ¿Existe? Del comisionado, es más alcahuete, más alcahuete. Pero los gringos son muy buenos. Se fabrica desde el año 2000, se otorga anualmente, obviamente, al ganador de la Serie Mundial, pesa 9,1 kilos, 61 centímetros y tiene 30 banderas. Esta es la particularidad, la verdad. ¿9 kilos? Está heavy. ¿Vos lo viste? El trofeo de la Major League Baseball. Ahora lo vas a poder ver en la pantalla del canal de YouTube. Atenta contra el festejo. Atenta contra el festejo. Y además no es una copa. No se puede tomar vino de ese trofeo. Ah, no tiene cavidad. No, es un plato. O sea, podemos decir que es como si fuese un plato que en su centro como que tiene el relieve como si fuese de un quinto de una pelota de béisbol. No es que se llegue a formar una pelota. Y alrededor de esa silueta de la pelota tiene 30 banderines. Es espectacular el trofeo. No, a mí no me gusta nada. Y los 30 banderines es uno por cada equipo de la liga. Es como la fachada de un hotel, básicamente. No, pero bueno, podría ser. Si es en un hotel redondo, sí. Sí, está bien. Se debe haber, seguramente. Seguro, seguro, seguro. Las banderas se elevan, dice acá la descripción de Tiffany's, sobre una bola de plata fina con pespuntes de oro vermeil de 24 kirates. Y el trofeo se fabrica durante aproximadamente 6 meses con casi 140 horas de trabajo humano. La verdad que el trabajo de Tiffany da para una próxima columna, pero tiro así por arriba, todos los deportes para los que produce premios Tiffany. Tiffany, trofeos de la Major League Soccer, la NFL, fútbol americano, la NBA, básquetbol, el US Open, tenis. La copa del invocador, la que un banana el otro día se pegó en la cabeza en la final de LOL. Del League of Legends, sí. Es muy común. ¿Que se la peguen en la cabeza? Ha habido varias caídas de trofeos de micro, gente que se golpea. Es una daga esa copa, además. Bueno, la fabrican ellos. El trofeo de golf que premia al ganador de la temporada, que tiene nombre de sponsor de logística. El del gran premio de Fórmula 1 en Miami. Un saludo a Vale Fuster, que siempre dice que no hablamos de Fórmula 1, acá estamos hablando. El Woodland Base, la segunda joya de la triple corona de la hípica. Es, creo, el más tradicional de los trofeos que fabrica esta empresa, que se hizo por primera vez en 1858. Es el trofeo más antiguo de los Estados Unidos para el ganador de las Prickness Stakes de Baltimore. Así que, bien, buen fabricante de trofeos por acá. Y bueno, será momento de hablar otra cosa. Sí, por favor, me interesa que me hagas un breve resumen de este jugador japonés que me mencionaste. Shohei Otani. ¿Te dice algo esta cortina? No me dice nada, pero quiero saber... ¿A qué se parece? Dragon Ball Z. Bueno, bien, está bien. O sea que te dice algo. Sí. ¿De dónde viene? Perfecto. Es un himno. ¿Murga? ¿Qué dijo Tincho? No, que le gusta. Ah, le gusta. No, justo Murga me parece que no es, pero capaz que... ¿Qué te genera? Bastante compatiente. ¿Te genera ganas de salir a combatir por tu equipo? Una cosa optimista, una cosa de energía positiva. Te dan ganas de batear pelotas. Sí, claro, claramente. Sí, claro. Es el himno de los Hokkaido Nippon Ham Fighters, de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, equipo en el que debutó en el profesionalismo este jugador Shohei Otani, que podría llegar al final de su contrato vigente, el que firmó el año pasado, y regalarle. El día que cobre el último cheque, que ahora vamos a estar viendo, porque tiene algunas particularidades. Cinco dólares a cada ciudadano japonés, si él quiere. Aproximadamente unos 124 millones de personas. Y llegado ese día, si Otani tomó esa decisión, va a estar regalando 620 millones de dólares a su pueblo. Ya quisiera, Pepe Mujica, esto. Y aún así, Otani se guardaría en el bolsillo 80 palos verdes. El cambio. Que le sobran. O sea, firmó un contrato de 700 millones de dólares. Me parece que tenía un problema para ver dónde pasa sus próximas vacaciones. 10 años. Tiene 30 ahora. Lo firmó cuando tenía 29. Va a jugar hasta los 39 en Los Ángeles Dodgers. Al menos así lo dice su contrato. El tema es que si bien firmó por todo este tiempo y estos años, Otani, durante los primeros 10 años de contrato, o sea, por ejemplo, este año, no cobra 70 millones. Firmó por 700, o sea, 10 años, cobra 70. No, cobra 2 millones. Y el año que viene lo mismo, el año que viene lo mismo. Durante 10 años, solo va a cobrar los primeros 20 millones del contrato. El resto, su equipo va difiriendo el pago, lo va guardando en un fondo que genera intereses y no sé qué, no sé cuánto. Y lo empieza a cobrar una vez que ya haya terminado el tiempo en el que juega para este equipo. Para contrato vencido, digamos. Qué precioso. Una jubilación. ¿Por qué esto? Por un montón de razones. Le sirve al equipo, le sirve al jugador. Pero la principal, en el caso del jugador, es que mientras a él no le estén pagando todo ese dinero mientras juega, el dinero desde, ¿cómo se llama? El salary cap, el límite, tope salarial. Ahí está, esa es la traducción correcta. O sea, el tope salarial de su equipo no se ve sobreexigido. Es una trampa. Y por lo tanto, pueden seguir contratando jugadores de altísimo nivel para sacar campeón a Los Ángeles 2. A ver si le ocurrían hacer esas cosas. Bueno, pero resulta que es así. Funciona, lo han hecho otros jugadores. Nunca, nunca, ni por esta cifra, ni por este lapso. Pero bueno, tiene esta particularidad. ¿En serio es una forma de pagar por afuera? No es por afuera, pero es después. Bueno. Porque por afuera sería, bueno, viene Negroni, la que no te pagamos en blanco, nadie la declara y listo. No, no, acá está declarado. Esto va a pesar sobre el tope salarial de los Dodgers. Eso lo tengo claro. Pero dentro de 10 años. Y como dentro de 10 años el valor de ese dinero también cambió, es un peso que va a tener dentro de 10 años, mucho menor dentro del tope salarial porque se proyecta... Van a tener que prohibirlo, obviamente, porque lo va a empezar a hacer todo el mundo. Y bueno, podrían empezar a prohibirlo o no. Mi equipo lo estampa Bay Bucanier. Cuando contratamos a Tom Brady, en un momento reestructuró el contrato Tom, ya habíamos salido campeones, para quedarse dos o tres temporadas más con la promesa de que iba a cobrar durante los siguientes dos o tres años después de irse, parte de su contrato original, digamos. O sea, como que rearmó ahí y la fue pateando para adelante el equipo para tener plata para pagarle a los compañeros de Tomcito. Así que, bueno, yo la verdad es que creo que si hacemos los números, entre la edad que tenemos y el costo de vida, si a los que hacemos este programa nos traen los 80 millones de dólares que le quedan a Otani, capaz que hay que tratar... No lo volvamos nunca más, ¿no? No, capaz que hay que tratar de meter un japonés, pero uruguayo, de este nivel para poder solucionar el tema de la previsión social. Sí, es bueno. Porque también eso aporta bien. ¿700 millones de dólares? Otra que la caja militar. Sí, sí, sí. Es un montonazo. Por acá tenía, pero ahora no lo voy a encontrar. No te preocupes. Pero recuerdo uno de esos países que es Nauru. Había... Estos 700 millones de dólares representan el PBI de seis países del mundo. Nauru era uno de ellos. Así que, nada, o sea, el tipo la verdad es que hizo un poco de plata. Y la va a seguir haciendo. La historia de Otani es que nació en Iwate, en Japón, en 1994. Sus padres eran deportistas maternos. Jugaban en la escuela, siguen al liceo. Después, a los 18, ya empezó a jugar... ¿Suena fuerte? En los Hokkaido Nikon Ham Fighters, en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Esto sucedió en el 2013 y durante cinco temporadas se estableció como un jugador de élite de dos vías. Les llaman two-way player. ¿Por qué? Porque batea y lanza. Cosa poco común que en Estados Unidos lleva a que lo comparen con Babe Ruth. Que es el mejor jugador de la historia del béisbol. O así lo dicen. Babe Ruth que estuvo, por ejemplo, en aquella serie mundial de 1918. En donde se instaló el himno de Estados Unidos por primera vez. En 2017 se mudó. Se fue a Estados Unidos, Otani, para otro equipo de Los Ángeles. Los Ángeles de Los Ángeles. ¿En serio se llama así? Los Ángeles Angels. ¿Y yo cómo lo traduzco? Los Ángeles de Los Ángeles. Fue novato del año de la liga americana. O sea, de la mitad de la liga. De los 15 equipos que juegan de un lado. Y fue jugador más valioso de esa misma mitad de la liga en 2021 y 2023. Ahí fue que vino el grande de Los Ángeles. Puso los morlacos. Le firmaron el contrato de 700 millones de dólares. Aunque a cuenta de valor real, en este momento serían unos 462 millones de dólares para el valor del dinero dentro de 20 años. Este año, Otani, fuera del contrato, va a ganar 65 palos en patrocinio. Además de lo entre 40 y 60 que hizo el año pasado. Y ahora con el título, seguramente esto se siga incrementando. Gastos, ¿qué ha hecho Tani? ¿Gastos? Gastos. 7,85 millones de dólares. La mansión que se compró en Los Ángeles a fines del año pasado. Y también compró una parcela de una hectárea en Hawái por 1.4 millones de dólares. Y otro gasto que hizo fue que el ex intérprete, ahora van a entender por qué es el ex, y Pei Mizuhara le robó más de 16 millones de dólares en un lapso de dos años al amigo Tani. El traductor, decís vos. El traductor, exacto. Encontró la caja chica. Sí, sí, sí. Para tapar agujeros de apuestas. No te das cuenta, además. Te sacan de un millón de dólares. Si no te das cuenta. Estaban ahí. No te das cuenta. Yo no me doy cuenta si me sacas de un palito verde. Bueno, y yo me centré en este jugador porque es realmente una de las curiosidades de estos Dodgers. Tienen otros. Mookie Betts es otra gran figura. Y Roberts, el manager del equipo, estaba muy bien conceptuado en los Estados Unidos. Lo que sí quiero contarles de Otani es que en esta temporada, no les voy a tirar todos los números porque no tiene mucho sentido para nosotros que no entendemos nada de béisbol, pero consiguió 54 home runs, o sea, cuadrangulares, y más de 50 bases robadas. Robar una base, más o menos, ubican lo que es. Cuando no se batió la pelota, pero el corredor va de un lado a otro igual y llega. Y ahí se roba una base. Antes que lance el pitcher. Exacto. Nunca un jugador. No, y también puede ser cuando al catcher se le cae la pelota. Puede pasar. Claro, también. Pero digo, no en el aire. O sea, cuando el tipo tira, si él abanica al otro ya no podés. Ah, no. No, no. Ahí no. Nunca un jugador había hecho 50 y 50. Fue la primera vez en la historia. Vino Otani y lo logró. 50 cuadrangulares, 50 bases robadas. Y una cosa además a destacar es que todavía Otani no desplegó su máximo potencial porque esta temporada no lanzó. El año pasado tuvo una lesión en el ligamento colateral cubital. Se rompió el codo y lo tuvieron que operar en agosto del año pasado. Y por lo tanto jugó este año, ya recuperado de esa operación, pero todavía no exigió a su cuerpo para lanzar. Así que el año que viene, los Dodgers, es como si tuviesen un nuevo lanzador. Ah, qué impresionante. Para seguir potenciando su equipo con todo este dinero que pagaron. Perfecto. Facundo, pasó ahí esta posición de comentarista de la Liga Mundial de Béisbol que acaba de terminar con este. Fue un partidazo, una gran serie, aunque muy liquidada de antemano. Muy. Y que nos sirve para meternos en el día de mañana un poquito. Bueno. Y terminar con esto para decir. Bueno, porque el béisbol es un deporte. Ah, Estados Unidos. Estados Unidos, claro, las elecciones. Políticos, mañana hay elecciones. En un deporte en el que prima el apoyo a Trump, se los quiero decir desde ya. En el béisbol. Creo que sí. No sé si es más trampista que el fútbol americano. ¿El béisbol? Sí. Ay, qué linda pregunta. Me parece que la NBA es más camalajarrista. Sí, seguro. Y para mí el béisbol... Está en un intermedio, me parece. Puede ser más intermedio. Además, mucho, mucho jugar extranjero en el béisbol que no tan en el fútbol americano. Y que no vota. Por lo tanto. Y bueno, pero no solo no vota, pero más allá de eso, como que a algunos de los dichos de Trump seguramente le hieran el corazón al jugador de béisbol promedio. Y para tirar un dato antes de irnos, fue récord en Japón de audiencia porque, claro, los partidos, sobre todo el Juego 1 y Juego 2, cayeron a las 9 de la mañana del sábado y el domingo pasado. Entonces les vino bárbaro y lo miraron más de 12 millones de personas en promedio esos días, más de 15 millones, casi 16 millones de televidentes en Japón, que fue el partido de post-temporada más victor. Le gusta mucho a los japoneses el béisbol. Se encanta. No solo porque estaba su jugador japonés. Se encanta. Claro, es un deporte atractivo. Y por eso también este es un gran fichaje de los Dodgers y una gran inversión porque captan un mercado y por eso también la liga dice, sí, pagale 10 años, pagale 30 años más si querés, no pasa nada porque les viene bárbaro a conquistar mercados, un deporte que venía así, en caída. En caída. Lo grafica con su mano Facundo Castro para la gente de YouTube en este momento. Una gráfica bien clara, así. Nos vamos a una pausa y volvemos con más por decir algo. ¿Qué es la mano que tiene? ¿Cómo es? Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube. Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. Estás escuchando Por Decir Algo. En Radiomundo, 1170 AM. Conéctate con nosotros. Instagram. Por Decir Algo Web. X. Por Decir Algo Web. WhatsApp. 091-525252. PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Seguimos en Por Decir Algo y, a través de gente de la casa, como Diego Franco y como Guzmán Montgomery, nos ha llegado una preciosa invitación para un encuentro que se llama Tejiendo Redes en la Complejidad Deportiva, que organiza la City Academy. Y, para ello, vamos a recibir a Alejandro Cáceres, director académico de la organización, profesor de Educación Física, también entrenador, que ha estado alguna vez ya en Por Decir Algo respecto a, por ejemplo, ahora que te pusiste a organizar este encuentro y que te encontraste pensando en un tema, capaz que no tiene ni siquiera que ver con el deporte, ni con el fútbol, ni con nada, capaz que hasta tiene que ver con las elecciones, no sé, pero que dijiste, mirá, esto no lo venía pensando y le empezaste a dedicar tiempo. Bueno, es difícil en este momento del año que se vienen cerrando tantas cosas que no aparezcan un montón de temas y variados, desde la política hasta lo laboral. Por supuesto, también lo económico, la familia, no tengo algo en particular, tengo demasiados frentes abiertos. Y ahí le encontrás tiempo a esas cosas, veníamos hablando en el otro bloque sobre unas declaraciones de Divo Martínez, por ejemplo, con alguna cosa política y en las dificultades del deporte, dijimos, pero en particular del fútbol y capaz que más del fútbol repletense, para mezclarse con lo social o con lo político, más allá de las opiniones, vos, ¿encontrás tiempo para vos mismo, por lo menos, encontrarte pensando sobre cuestiones sociales, culturales, políticas, etcétera? Sin duda, no puedo particularmente obviar estas cosas del contexto y cosas que nos están sucediendo y que son tan importantes para este momento y para lo que viene, ¿no? Así que todo se le encuentra su lugar, hay algunas cosas que tienen tal vez un poquito más de importancia que otras, pero estas las considero relevantes. ¿Y es algo que aparece en algún momento en tu trabajo o, por ejemplo, pienso en contacto con jugadores o con entrenadores, hay un lugar para hablar de charlas de política, de cultura, de otras cosas no deportivas? ¿Le das un espacio, pensando en esto también del tejiendo redes y algunos nombres que vamos a ver ahora también en el Congreso? Sí, permanentemente, afortunadamente tenemos un grupo de gente con los que trabajamos que no solamente se discuten cuestiones técnicas, sino también cosas que en la vida misma nos influyen y bañan cada una de las actitudes que tenemos, entonces no lo podemos obviar. Y ahí, vos tenés una larga carrera, has estado en muchos países, en Colombia, en Grecia, en Chipre, has trabajado también mucho en Uruguay, y no sé si siempre fue así, pero últimamente se habla mucho más de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la salud mental, con algunas dificultades que enfrentan los jugadores de fútbol que son distintas a las de las personas que tienen otras profesiones, etcétera, porque tienen sus particularidades. ¿Cómo has ido incorporando eso a tu trabajo? Veo que acá hay una mesa que es la formación integral del joven futbolista, ¿qué se le va incorporando? ¿Qué cambio has visto vos en tu carrera en esos temas? Bueno, han habido muchos cambios y a una gran velocidad, fundamentalmente en el inicio del siglo XXI que nos trajo una catarata de información, de datos, de cosas que ya habíamos vivido, pero que no estaban tan sistematizadas y que afortunadamente ahora se hacen mucho más visibles. El tema de la salud mental, el tema de cómo impacta el exitismo, la búsqueda del resultado por sobre otras cosas es particularmente importante en la tarea que nosotros estamos haciendo y bueno, hay una de las mesas que juntamente apunta a eso, ¿no? No solo la de formación integral, sino también los aportes que desde la psicología social le podemos dar al fútbol, que es una visión distinta. En el fútbol estamos más encarados a tres visiones, la psicología clínica, deportiva y el coaching, pero creo que esa mesa particularmente aporta ya por su mismo nombre, psicología social, datos que son muy importantes. ¿Y cómo se traduce en el contacto con el joven futbolista, digamos, que está ahí como sujeto, esto del exitismo que mencionaste, cómo se labura para que eso no perjudique humanamente, digamos, al jugador? Bueno, es muy difícil porque tenemos mucho estímulo por parte del sistema, del ambiente, de la cultura, que lamentablemente hacen mucha más fuerza de lo que nosotros podemos hacer, pero no bajamos los brazos, aunque sean esfuerzos aislados o mínimos, intentamos permanentemente cuidar todo lo que es, no solamente la actividad, la tarea que ellos desarrollan, sino los vínculos. Claro, y ahí, como pienso que vos también querés ganar, en definitiva, y laburan para jugadores que van a querer ganar y que tienen que tener una cuota de pasión y de deseo y de ambición para poder llevarlo adelante, pero al mismo tiempo tratar de que eso no los perjudique después. ¿Cuál es el mensaje que se traduce en un deporte en el que desde muy chicos están compitiendo? Sí, quizá ese es uno de los mayores puntos de tensión o de bifurcación que hay. Todos queremos ganar. La competencia en el juego es algo inherente a la naturaleza humana, así como está el placer por jugarlo, el eros, que se llama, está también lo agonístico, que es justamente la competencia y lo lúdico. Esos tres factores son claves en el juego y en la vida del ser humano, en la construcción de conocimiento individual y colectivo. Tratamos de ir por ahí y queremos ganar como quiere ganar todo el mundo. Lo que pasa es que este sistema y esta sociedad legitima y estimula solamente al ganador. Y bueno, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería, van a seguir glorificando al cazador y eso es un poco lo que nos pasa. Intentamos que el error y la frustración sean parte del aprendizaje. Tratamos de celebrarlo cuando aparecen y gestionarlo de la mejor manera. No es una tarea fácil. Lógicamente corremos enseguida con la etiqueta o con ustedes son perdedores, piensan solo en el proceso, acá es ganar lo único que sirve. Y bueno, caemos en frases y en lenguajes que son totalmente perjudiciales. Esta es una serie mata-mata, hay que dañar al rival, no hay mañana. Vida o muerte. Vida o muerte. Y bueno, tratamos de luchar contra todas esas cosas. ¿Pero eso también te prepara para tener más chances de ganar al mismo tiempo? ¿Puede haber algo como que estar acostumbrado o estar preparado para perder te da más herramientas para ganar o ya es pedirle demasiado? Me refiero a quizás jugar menos presionado, por ejemplo, ejemplo, o no estar tan pensando en la derrota como algo tan definitivo. Sí, depende cómo uno también encare todo este tema de la derrota. Todos, inclusive nosotros que tratamos de defender esto, queremos tratar de ganar. Estamos en un país que justamente a pesar de que no hay una filosofía de juego que esté sistematizada ni escrita, sabemos porque es una construcción cultural, la garra, la pasión, la resiliencia y demás. Nos duele, no nos gusta, porque también se estimula desde muy chiquito. Pero no es cuestión de que si vos entendés esto te va a acercar más a ganar o a perder. Simplemente que es una forma de competir. Yo quiero competir de una manera limpia, respetando al rival, al árbitro, a mis compañeros, a la institución que represento y soy consciente de que puedo ganar, empatar o perder. Y que lo importante es tratar de dar el esfuerzo, de que saquemos aprendizaje y si ganamos, más contentos todavía. Y la recepción de los jugadores a este tipo de mensajes, como si vos haces una historia de lo que te has encontrado en un montón de años de carrera, ¿sentís que ha cambiado? ¿Cómo has modificado ese vínculo con este mensaje que están trabajando ustedes ahora? Bueno, yo creo que el impacto es variado allí. Los jugadores lo recepcionan bien, el jugador proclive siempre al conocimiento, a escuchar, a ser escuchado. Este es algo fundamental. Pero claro, es muy difícil. Lo que vos propones también tiene que funcionar. No te podés quedar solo con un discurso que esté bien, que esté lindo, pero que no funcione. Y en algún momento tenés que sacar algún resultado más allá de que pueda salir campeón o no para que pueda sostenerse. Si no, es muy difícil. ¿Algún resultado deportivo querés decir? Sí, sí. Porque los otros resultados son muy palpables. Es decir, encontrarse con los jugadores después de un tiempo, poder abrazarte, poder recordar buenos momentos. Esa es, digamos, la recompensa afectiva que uno puede tener, la remuneración afectiva. Pero no nos podemos olvidar, que tanto en el rendimiento alto, en la competencia, también de eso se trata. En algún momento tenés que ganar, porque para eso estás compitiendo. Sí, o por lo menos tiene que existir, tratando de interpretar tus palabras, una concepción de algún tipo de logro a la escala que cada deportista colectivo se pueda razonablemente proponer. El tema es que por cómo se dan, pienso, ¿no?, cómo se plantean esas cosas en el mundo del deporte, muchas veces no hay espacio para todos en esto de llegar, de conseguir tal o cual logro, ¿no? Sin duda. Y es como en la vida también. No todos tienen ni las oportunidades ni las chances de llegar, pero sí, es así, Martín. El rol del entrenador está presente también en algunas de las charlas que va a haber en este 16 de noviembre en el Hotel Cottage, en Carrasco. Es de inscripción gratuita, vale la pena aclarar, así que cualquiera que esté interesado en estos temas lo puede hacer. Y me interesa pensar, el título en concreto es El entrenador como facilitador y líder. Y me interesa contaros un poco qué es lo que se entiende que tiene que tener un entrenador, o que entienden ustedes que tiene que tener y el rol que tiene que cumplir un entrenador en procesos que están asociados al profesionalismo, por lo menos. Y también si eso es una cosa que se puede aprender y para la que hay que formarse, digamos, o es una cosa que, bueno, con haber jugado al fútbol también alcanza, digamos. Bueno, empezando por esto último. No alcanza. En cualquier actividad vos tenés gente que ejecuta, gestiona o dirige. Si aquellos que ejecutan pueden formarse en gestión, evidentemente tienen una cierta ventaja. Si todavía logran prepararse en cómo dirigir, la ventaja es mayor. Pero no por el hecho de haber ejecutado algo bien, vas a poder gestionarlo y mucho menos dirigirlo. Por lo tanto, la preparación es clave. Este tema que tú planteas particularmente tiene una visión desde la psicología social y pretende mostrar al entrenador como un facilitador de aprendizaje. También hay una visión superhumanista en cuanto a esto. Vos podés tratar de brindarle al futbolista y al equipo posibilidades de desarrollo personal y colectivo, o podés cosificarlo y tratar de buscar que respondan a tus necesidades para lograr cosas vos. Entonces los utilizás como pequeñas piezas de un sistema para ganar, hacer dinero y otra cosa, o entendés tu rol como un potenciador de conocimiento individual, de producción de conocimiento colectivo, que es a lo que apunta esto, ¿no? Cómo el entrenador puede facilitar dos tipos de tareas que se presentan, que son la tarea explícita y la tarea implícita. Lo explícito es lo que todos vemos, que está en la superficie y que está muy relacionado con lo técnico. Lo implícito es aquello... ¿Qué podría ser algo explícito, digamos? ¿Una cosa concreta en un ejercicio, por ejemplo? Bueno, puede ser un ejercicio, puede ser un juego, puede ser el planteamiento de una sesión de entrenamiento o la planificación a lo largo del año. Tareas que están más relacionadas con lo técnico, con lo profesional. Lo implícito es algo que está mucho más relacionado con la gestión de los vínculos, con cómo vos presentás las tareas, qué tipo de método utilizás si vas por cuestiones más autoritarias o cuestiones más inductivas, deductivas, de razonamiento guiado, que orientas a que realmente sean los jugadores los que encuentran las soluciones a los problemas y que no sos vos el protagonista. En definitiva, los protagonistas son ellos. Me dejaste pensando con el uso del término autoritaria, pensando en las distintas formas. Yo tengo la impresión de que en algún momento en el deporte, particularmente en la educación física, había, estaba muy presente una escuela que hasta uno la percibía lejos de la competencia en los clubes deportivos, a los que tuvimos algunos la suerte de ir de chicos, de imponer las reglas desde un lugar de cierta altura, de cierta distancia, a veces hasta disfrutando algunas formas de destrato. ¿Está presente eso? En primer lugar, ¿compartís que eso está, en algún momento estuvo presente y en caso de que sí, ¿está vigente hasta hoy esa línea? Sí, sí lo está. Afortunadamente, fines del siglo XX, probablemente después de los 90 o de los 90 en adelante, empezaron a cuestionarse todo este tipo de cosas que vos decís, muy relacionadas con el paradigma más cartesiano, más científico, que se separa al ser humano en cuerpo, mente, donde la idea es más conductista, este es el estímulo, esta es la respuesta, yo te digo lo que vos tenés que hacer, cuando pasa esto, resolvés esto. Ya fines, particularmente con las Olimpíadas de Barcelona en el 92, empiezan a aparecer nuevas metodologías, entendida la metodología como la forma de acercarse al objeto de estudio a través del conocimiento, como vos, tu objeto de estudio, en este caso los juegos de deporte de equipo, el fútbol o el básquetbol, ¿qué tipo de conocimientos tomás para poder explicar todo esto? Entonces, bueno, se empieza a cambiar todo aquello que nosotros teníamos y nos basábamos y que en un inicio de mi carrera, yo empiezo muy joven, por el año 86, era lo que vos decís, tal vez por querer tener todo controlado, por tus miedos, por tranquilizar tu conciencia, tener todo lo cuantitativo, son tres series de diez repeticiones, con estos kilos, con esta pausa y vamos con esto, no aceptar las contradicciones, lo ambiguo, la incertidumbre, lo aleatorio, que finalmente el paradigma de la complejidad nos viene a mostrar que estas cosas son parte de los juegos de equipo, como son parte de la vida, porque en realidad el paradigma de la complejidad no piensa en el fútbol, nosotros somos los que vemos que hay tanta cosa tan similar y homologable que estamos dentro de todo eso y que nos brinda posibilidades de acercamiento, de comprensión y afortunadamente de presentar las cosas y entenderlas de una manera más humanista. Ahí se me vienen varias cosas y una, pensando en esto que mencionaste, 86, y estamos en el 2024, una es, no sé, en un entrenador, no te voy a decir un entrenador tipo del fútbol uruguayo hoy, pero digamos, si uno mira el lugar de los entrenadores del fútbol uruguayo hoy y lo comparás con el de cuando empezaste, ¿qué cambios has visto, digamos, qué tipo de entrenador sentís que mayormente dirige el fútbol uruguayo? Y si está compasado a algunas de estas cosas que son tendencia, en algunos casos en algunos países o en algunas ligas de élite, o si todavía en Uruguay la formación y la puesta en práctica de esos entrenadores se parece más a lo de esos años 80. Bueno, a mí particularmente se me hace difícil comparar sin presentar los contextos en los que se dieron estas cosas, ¿no? Evidentemente en el momento que yo estudié, lo que había era lo que había, veníamos saliendo de dictadura, todo lo que era el bloque del este estaba prohibido y ahí era donde estaba toda la base del entrenamiento. No existía internet, entonces no teníamos acceso a muchísima información que afortunadamente hoy la tenemos. Entonces no quiero cargar en entrenadores de hace muchos años con estas cosas que yo creo que hay un principio hegeliano que es el de mantener mejorando que me parece que es totalmente aplicable. Ellos, los entrenadores de esa época, y fue cuando yo inicié, que inicié joven, pero inicié con ellos, tenían otros conceptos pero que todavía se aplican y se aplican con éxito. Y de hecho, entrenadores más contemporáneos, muy bien formados, capaz que vas y perdés, porque el fútbol también es así, basando más lo que es el armado del equipo y las propuestas de juego en cuestiones socio-afectivas que también dan resultados y que son correctas, pero que, puesto hoy, parecen ser insuficientes para explicar cómo ha evolucionado el juego y qué parámetros se están utilizando ahora. Particularmente en Europa, que es un poco ese centro virtual de creación de conocimiento, se están moviendo muchas cosas que, lamentablemente, nosotros estamos bastante alejados. ¿Y cuáles te parece importante mencionar de esas cosas que se mueven? ¿Qué decís? ¿Qué lindo sería que esto empiece a llegar a Uruguay? Bueno, yo creo que el siglo XXI, que es el siglo de la información, lo que ha provocado es un montón de datos que siempre estuvieron. Lo que pasa es que ahora se empezaron a sistematizar y te colocan un GPS en la espalda que te da cientos de datos, pero qué bueno que lo importante de todo esto en realidad no son los datos, sino la información. La información es cuáles son los datos que vos considerás relevantes. El dato es objetivo, pero la información, es decir, la relevancia y lo que vos escogés de los datos son subjetivos, porque para vos pueden haber datos que son relevantes que para mí no lo son, para Martín o para él. Es decir, cada uno toma los datos que son relevantes y de ahí llegás a lo que es la información del tema. Para poder acceder al conocimiento tenés que poder relacionarlos y ponerlos a funcionar de una manera especial. Bueno, en ese funcionamiento ha habido una evolución enorme que yo creo que nosotros no le hemos dado mucha importancia. ¿Quiénes somos nosotros ahí? Bueno, América del Sur y Uruguay en particular, ¿no? Con aquello de que todo lo que te salva también te puede matar, tenemos toda esa carga de grandes resultados, de grandes competencias y grandes logros, que a veces es un ancla enorme que no nos permite decir, bueno, pero ya está, eso ya fue, esto sigue evolucionando. Le pasó a Alemania, le pasó a Inglaterra, le pasó a España y ellos tomaron otros caminos y a nosotros nos cuesta. Y en los lugares en los que sí se le da importancia, me pregunto cómo funciona eso institucionalmente y si eso es transpolable a Uruguay. Es decir, ¿existen en Uruguay un orden institucional de la formación, por ejemplo, de entrenadores o de profesionales del deporte con el desarrollo necesario o con los lineamientos que se buscan en Europa? ¿Existen condiciones propicias para decir, bueno, puedo transpolar esto para acá? Bueno, primero lo que hay que aclarar, y esta es una de las grandes resistencias que tenemos, nuestro público en general piensa que tenemos una historia tan rica y tan grande que no tenemos que mirar para ningún lado y de hecho vienen a buscar los jugadores acá que está bien, pero no tan bien, porque no es así. Hay una evolución en el juego, en el cómo entrenarlo, en cómo enseñarlo. Vienen a buscar al jugador, no al entrenador. Exactamente, exactamente. Entonces, no podemos tampoco quedarnos en que, bueno, pero esas son las condiciones que ellos tienen, porque ellos, no, es que se trata de otra cosa, se trata de conocimiento, de información, de sabiduría, en otras cosas que, por supuesto, lo vas a tener que adaptar al medio en el que estás. Por supuesto, vas a tener que mantener toda esa historia rica, todas esas cosas que ayudaron a que se dieran. Pero, bueno, en este momento no estamos estimulando todo lo que la edad de oro del fútbol uruguayo hizo para que fuera esa edad de oro, esos primeros 30 años del siglo pasado. Cruzando estos conceptos con ejemplos concretos, casi que de la actualidad, en este caso del fútbol uruguayo, el proceso de selecciones iniciado en 2006, no es un ejemplo de, por lo menos, una ocasión en la que conseguimos cambiar el chip e incorporar formas organizativas nuevas sin quedarnos en qué vamos a andar cambiando, si en realidad nosotros nos las sabemos todas. Yo creo que sí. Yo creo que particularmente hubieron aspectos organizativos, de identidad que fueron muy importantes y que lógicamente nos llevaron a participar y sobre todo a competir de una manera distinta. El respeto hacia lo que era Uruguay no pasaba por el temor de enfrentar a alguien que te venía a ensuciar el partido, a golpearte, a encerrarse atrás y a contragolpearte, sino el respeto por una competencia, por una forma de competir sana, limpia, responsable, respetuosa. Y creo que sí, que eso fue muy importante. Ahí hay elementos culturales. Después está lo más organizativo de esos años, ¿no? Que cuando se citan jugadores a una selección tengan que estar y no valga como excusa que tienen un partido el fin de semana y mi cuadro está definiendo, que haya un complejo de entrenamiento en condiciones, que se sistematice el trabajo. Ojo, ahí también hubo, digamos, hubo superación con respecto al estilo previo, digamos, histórico del fútbol uruguayo. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que fue un salto enorme el que se dio. Después, lógicamente, con nuestras vicisitudes, dificultades, desventajas, y con algunas también de las ventajas que tenemos nosotros como sociedad, en torneos cortos, en cosas muy puntuales, logramos competir casi que en igualdad. Bien, Alejandro, hagamos un repasito para la gente que quiera ir al encuentro de Tejiendo Redes en la complejidad deportiva. O sea, ¿va directo? ¿Hay que sacar entrada anticipada? ¿Cómo es eso? Bueno, hay un formulario de inscripción que está circulando en las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram. ¿En alguna cuenta en específica de Twitter o de Instagram? De lo que es la Montevideo City Coach Academy. Bien. Que, bueno, en ese formulario de inscripción se ingresa. Es de preinscripción en este momento. Seguramente te piden qué charla te interesa más, a cuál participarías, en cuál estarías. No importa si estás en el interior del país o en el exterior, porque para la gente del interior y el exterior lo vamos a transmitir en vivo. Y en la semana previa al encuentro, sí lo que va a haber es una comunicación a través de correo para reconfirmar la asistencia, porque tampoco contamos con un lugar muy grande. La participación es para quien quiera, aficionados, entrenadores, profesores, quien quiera ir, no hay problema. La asistencia es gratuita, porque esto forma parte de la propuesta educativa, que en la propuesta educativa está la creación de un departamento de extensión similar al departamento de extensión universitaria, que lo que intenta y tiene como objetivo es tratar de devolver a la comunidad aquellos conocimientos que se lograron en la academia o poner sobre la mesa temas que considera que son importantes. Es nuestro primer encuentro, estamos empezando, seguramente hay mucho para mejorar, pero bueno, queremos sobre todo empezar a plantear estas cosas y patear un poco la mesa y acercar la academia y el fútbol. Preciosa iniciativa, hay mucha gente de la audiencia que está vinculada al deporte, muchos como espectadores, pero muchos que han estado trabajando o que han sido parte de equipos, de clubes, y que siempre tienen un interés. Siempre aparece mucho acá en este programa la discusión sobre el lugar del entrenador, por ejemplo, así que es un gran día para ir. Hay unos nombres preciosos que van a hablar, como muchos del básquet, Facu. Sí, es cierto. Lindos. Camino, Simani, buenos disertantes. Buenos disertantes, así que recomendado, es gratuita y abierta a todo público, así que está hecha la invitación. Alejandro Cáceres, profe, muchas gracias por venir y por hablar de todo esto. Te vamos a volver a molestar más adelante. Ninguna molestia, me da mucho gusto, pasen muy bien, les agradezco mucho y buenas noches. Gracias. Estás escuchando Por Decir Algo En Radio Mundo 1170 AM Conéctate con nosotros Instagram Por Decir Algo Web X Por Decir Algo Web WhatsApp 091-525252 PDA Radio En Radio Mundo 1170 AM Ahora es mi parte preferida. Se me eriza la piel. ¡Para! ¡Para! ¡Ah, qué lindo! Este pasado jueves en este mismo edificio se realizó el congreso de la AUF que tuvo temas picantes y preciosos para tratar pero que tienen hoy un presente pero tienen una historia que no todo el mundo conoce y que Martín Rodríguez nos va a explicar detalladamente. ¿Qué nos conecta con el presente y esa historia de la que hablaste en el preámbulo? Tenfield Por eso la canción que suena y por eso, digamos esta propuesta que tenemos sobre el cierre del programa de hoy que podríamos definir de distintas maneras un título posible es Auge, Apogeo y Lenta Caída de Tenfield que no ha tocado el piso y que está dando su pelea y que explica buena parte de estos movimientos de los que Seba hablaba recién que se están dando en este momento y que nos conecta con 26 años de historia a esta altura del fútbol uruguayo y que vamos a repasar en 10 hitos contando del 1 al 10 por decirlo de alguna manera El paso número 1 Ahí está, eso mismo es casi que el punto de partida Yo dije recién 26 años El 20 de noviembre del 98 se firmó el primer contrato con Tenfield que fue un contrato entre la AUF y Tenfield, quiero decir que le dejó a la AUF 50 millones de dólares que para aquel momento eran mucha plata El tema es ponerse a ver por qué por qué plazos por qué productos y ahí es donde empiezan a surgir algunas discusiones 36 millones por 10 años del fútbol local hasta el año 2009 y 14 por los productos de la selección esto es derechos de eliminatorias 2002 y 2006 amistosos con Cayet y las recaudaciones para Tenfield estática en partidos por esos conceptos y también publicidad en TV de todas las emisiones de todos esos torneos o amistosos disputados por la selección todo lo anterior por las dudas también para selecciones juveniles provisión de indumentaria es decir, en lugar de hacer un contrato directo AUF, Adidas, Nike, Puma no, no yo Tenfield cierro ese acuerdo y vos te vestís con esta ropa que yo te digo esponsoreo de las elecciones es lo mismo, Tenfield haciendo casi que de agencia de venta de sponsor para una asociación nacional deportiva sí, y sin ser una agencia realmente porque no es que iba a porcentaje sino que tenía derecho a venderlo al precio que quisiera digamos que eso es una cosa que no se sabe mucho que cuando Tenfield tiene el derecho a vender la publicidad de la camiseta le pone el precio que quiere y se lo queda Tenfield no se lo da a la AUF sí, efectivamente así funcionaba el sistema y por las dudas había un en ese contrato que en algún momento leí y trabajé había una especie de cláusula o de línea que decía y bueno y algo así como publicidad en todo torneo que pudiera hacerse en Uruguay en la medida en que lo jueguen selecciones uruguayas o sea si hubiera o si volviera a jugarse un mundialito en Uruguay bueno bajo esta lógica le caía a Tenfield yo dije al comienzo auge apogeo seguimos en el punto uno yo tengo la impresión repasando que que el auge y el apogeo de Tenfield antes de la lenta caída que no la tiene muerta ni mucho menos pero que le ha ido quitando poder duró algo así como nueve años ¿no? y en esos nueve años hay tres contratos el primero el fundamental el que acabo de leer el del 98 en el 2000 todo esto pasó con Figueredo gran socio de Tenfield en la presidencia del AUF se firma el segundo contrato por 2 millones 250 mil dólares que el AUF cobra y Tenfield asume como obligación en ofertar por los derechos de TV para las eliminatorias del 2010 contexto año 2000 Tenfield ya había comprado 2002 y 2006 y Figueredo le estaba vendiendo con 10 años de antelación o 7 si tomas como referencia al momento de comienzo de la eliminatoria la previa a Sudáfrica decía ese contrato que había una cláusula que que establecía que en caso de que finalmente a Tenfield no fuera el adjudicatario a cambio de haber dado esos 2 millones 250 mil dólares que tenía que devolver esa plata entera y un interés de 12% por cada año que haya pasado o sea le tenía que devolver como 5 millones de dólares que terminó pasando que bueno que la eliminatoria del 2010 no vendida como se venden ahora antes de que empiece cuando falta poco cuando el producto vale sino vendida casi que una década antes se la terminó también quedándote Enfield y nos queda el tercer contrato de la etapa auge y apogeo que es un contrato del año 2003 contexto 2002 crisis había una cláusula en el contrato del 98 que decía que ante cualquier situación económica del país que se llueve el dólar quedaba congelado en 17 pesos uruguayos ¿en serio? claro en el 2003 ya estaba arriba de los 30 de manera que los clubes que recibían inicialmente los clubes menores 20 mil dólares que supuestamente les aseguraban por mes la manutención pasaron a obtener qué sé yo la mitad de eso y en pesos porque aparte todo eso se especificó entonces esas penurias hicieron que en el año 2003 que fue un año particularmente escandaloso se prorrogaran por 5 años los contratos de la selección todos los rubros que le leí por 5 años vencían en el 2009 pasaron al 2014 estábamos en 2003 vendiendo a 11 años para que se haga una idea y también lo mismo con el fútbol local que también pasó a extender 5 años más dólar congelado y una anécdota que en aquel momento mirá vos lo que son las cosas denunciaba un tal José Luis Palma que era muy crítico de todo esto a los clubes no se les entregó en el caldoso verano del año 2003 copia de este contrato de esta prórroga se les dio algo así como 15 minutos controlados estrictamente por reloj para que leyeran lo que estaban firmando y con Figueiredo manejando de modo magistral la asamblea todo eso todo eso prosperó este es el auge y el apogeo ahora entramos en la lenta caída así que si les parece vamos por el número 2 Facu 2 bueno los cambios de presidentes en la AUF a Tenfield en muchas ocasiones le fueron cambiando algunas condiciones después de Figueiredo llega Corvo ya gobernaba aquí el frente amplio y había políticamente algunas presiones incluso por fuera del fútbol que antes no habían existido en 2007 ustedes se acuerdan que yo les hablé de que en el año 2000 Figueiredo aceptó 2 millones 250 mil dólares a cuenta de algo que se sabía que ya no tenía marcha atrás bueno en 2007 era el momento de resolver que se hacía con ese algo las eliminatorias de Sudáfrica ni más ni menos entonces Corvo aceptó 800 mil dólares que fue el plus que puso Tenfield a los 2 millones 250 mil que había puesto antes se vendieron por 3 millones finalmente extendió 2 años y medio aparte los rubros de la selección la camiseta todo eso hasta el 2016 en 2007 vendías otra vez 11 años para adelante y por el mismo periodo del fútbol local también hasta el 2016 vos lo lees así y decís bueno ¿qué consiguió Corvo? en definitiva ganó Tenfield que en el 2000 hizo que Figueiredo le aceptara esa plata y ya se quedó con Sudáfrica y 2 años más de todo lo otro sin embargo cometió un gol inadvertido Corvo que fue que sobre papel dejó escrito que se excluía de este acuerdo la eliminatoria previa al año 2014 y esto nos conecta con el tercer hito que empieza a tener si hago memoria algo más de notoriedad en la opinión pública así que Felipe Facundo vení Felipe ¿qué dice? 3 los 2 música y 3 ¿qué pasa en el 2011? Bausá se beneficia de lo que resolvió Corvo y tiene la posibilidad siendo presidente de la AUF de decir por primera vez bueno yo voy a vender solo una eliminatoria sin que me la enganchen con la camiseta sin que me la enganchen con el fútbol local ¿qué año dijiste Tincho? 2011 ya gobernaba Mujica y en esto es importante siempre establecer algunas relaciones del poder digamos del gobierno nacional con 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 el poder en la AUF se venden las eliminatorias el esquema es distinto se triangula con una empresa llamada Full Play que le vende a la AUF todos los partidos que se juegan en los otros países la AUF hace una triangulación y Tenfield termina comprando un paquete bajo una lógica que no era la que quería por un digamos una cifra cercana a los 10 millones y medio de dólares contra los 3 por las que se había vendido con todo lo que hizo Figueredo en el 2000 y pudo agregarle Corvo la eliminatoria anterior o sea se crecen 7 millones de dólares hay una presión brutal sobre Bausá Casal termina en una conferencia de prensa diciendo yo cedí porque quiero ayudar al fútbol pero fue un momento álgido del fútbol que se siguió con mucha tensión en aquel momento como que hizo un favor no vale tanto pero yo te voy a pagar igual esos 10 millones porque de última lo que quiero es que todos crezcan exacto y hubo dos ministros de Mujica fundamentales para que Bausá pudiera negociar con cierta espalda política Héctor Lescano que era ministro de turismo y deporte en ese momento y Fernando Lorenzo que era el ministro de economía y finanzas los sectores frenteamplistas asociados al astorismo tuvieron en estos temas a través de gente que era futbolera como Lorenzo y Lescano Astori también lo era de hecho una postura de respaldo a la AUF distinta a la mirada que tenía la gente más cercana a Mujica que en general siempre tuvo una cercanía con Ténfil y con Casal que incluso cuando cae Bausá va a quedar muy pero muy expuesta ese fue el hito número 3 o sea que haciendo memoria auge y apogeo hasta el 2007 con Corvo hay una cláusula que pasa inadvertida que después la agarra Bausá y con eso ya hace la primera buena venta de la AUF imponiendo condiciones cuarto hito cuatro eso y es Bausá otra vez había pasado un año de ese momento álgido en el que recibió amenazas hay anécdotas de gente de Ténfil diciéndole en el Neondor que si querían le traían la salmonella a su confitería al hoy secretario nacional del deporte magras amenazas igual bueno sí medio tranqui te traemos salmonella claro ahí en una mesa al costado de la casa pero también fue la época de sabemos a qué colegio van tus hijas fue una época les vamos a llevar salmonella a la cantina muchas de estas cosas más salmonella pero bueno 2012 había pasado un año naturalmente seguía habiendo disputas contratos no se terminó nada con la venta de la eliminatoria esta de la que hablé y entonces lo que entraba en juego era el fútbol local el fútbol local que después de una de las varias prórrogas que les mencioné la que se hizo con Corvo cuando agarró esos 800 mil dólares estaba vendido hasta el 2016 y quería Tenfield asegurarlo hasta el 2021 inclusive o sea meter 5 temporadas 17, 18, 19, 20 y 21 en 2012 estábamos pensando en vender hasta el 2021 y ahí claro como era un producto de la selección mandaban los clubes el ejecutivo en la vieja estructura de la UF tenía poco margen de maniobra y Bausala dejó pasar pero también hubo otro gol inadvertido ahí y es que por primera vez desde que Tenfield y la UF tenían vínculo no se enganchó una venta del fútbol local con ningún producto de la selección y esto como el gol inadvertido de Corvo más adelante va a dar sus frutos número 5 por favor 5 otro presidente Wilmar Valdés ya cayó Bausala ya pasó el 2014 ya la torre ejecutiva con Mujica de presidente lo dejó caer en un contexto le soltó la mano a la torre ejecutiva le soltaron la mano un momento en el que el turco H se puso pillo la policía resolvió no entrar a los estadios hubo una fecha que se jugó con pocas garantías y ahí se paró el campeonato y se cayó el gobierno de la UF en un momento en el que estaba por jugarse el Mundial de Brasil faltaba muy poquito era el primer semestre del año 2014 a ese Mundial ya va Valdés Wilmar como presidente llega a la UF en general respaldado por quienes estaban en posiciones cercanas sacasal pero en el 2016 con una generación de futbolistas muy fortalecida por lo que pasó en Sudáfrica y por lo que pasó también en Brasil con tipos como Suárez que tenían ya sobre la opinión pública una ascendencia brutal viene la famosa cuestión de la camiseta que yo creo que es de todos los hitos que estoy mencionando el más recordado por la gente 2016 Tenfield producto de todos esos rubros que tenía hasta ese año asegurado quiere extender un contrato con Puma y los jugadores dicen no, no tenemos una oferta que es 7 veces mejor que la arriman ellos que es Nike es la irrupción de los jugadores en estas discusiones nunca antes se habían metido de esta forma Valdés se da cuenta que que hay que cambiar las alianzas para sostenerse en el poder se aleja de los clubes que estaban en torno a Tenfield se va con los jugadores Tenfield se ve obligada a igualar la oferta de Nike se queda a través de Puma con el negocio de la camiseta pero pagando creo que 3 millones y medio de dólares por algo que estaba en menos de 1 millón en 700 mil o sea tiene que pagar bastante más de lo que valía o en el entorno de los 3 millones cerca de 5 veces más más precisamente y y esto le da pie al sexto hito 6 la mutual porque la revuelta de los futbolistas de la selección también está asociada a una revuelta de los jugadores locales surge el movimiento más unidos que nunca que pelea por el derecho de imagen que antes había sido cedido a Tenfield cuando se fundó Tenfield antes de que se fundara esto lo denunció en su momento Ricardo Gavito Acevedo Tenfield como proyecto de empresa ya tenía los derechos cedidos por la mutual de Tajo Silva ni siquiera había llegado Enrique Sarabia bueno en el 2016 para 17 con más unidos que nunca todo esto se se problematiza empieza a jugar fuerte Lugano como alguien que rivaliza en cada disputa política con Casal no deja de haber tensiones entre los jugadores del medio local algunos de sus referentes el bigote López Agustín Lucas con con esta intromisión de algunos jugadores muy potentes vinculados a la selección termina siendo intervenida la mutual por el MEC y al tiempo Enrique Sarabia deja la presidencia y es el tiempo de las conducciones de la mutual asociadas a las posturas actuales es decir Tenfield a partir de ese momento ya hace cerca de una década un poquitito menos dejó de controlar la gremial de jugadores a la que históricamente trató de poner como el lugar del cual poco más que venía la legitimidad de su empresa si les parece hacemos un alto acá y vamos con los últimos cuatro hitos pausa por decir algo lo que pasó en PDA Radio revivilo en PDA.uy Radiomundo.uy en Youtube Spotify o cualquier plataforma de podcast si hay deportes hay PDA Radio estamos repasando los hitos que explican el vínculo entre Tenfield y la AUF y que han derivado en este momento álgido que tiene el fútbol uruguayo que sea pronta en diciembre de 2025 terminar aparentemente por lo menos el contrato actual de televisación una larga historia que estamos repasando con Tincho y que vamos por qué punto show de goles 7 eso mismo les hablé del gol inadvertido de Bausá cuando en 2012 tuvo que entregar el fútbol local porque bueno ya había dado la pelea por la eliminatoria pero con el fútbol local no se podía todas no Sebastián le dijeron todas no todas no se puede bueno Bausá en el 2017 ya era historia ya hacía 3 años que no estaba en la presidencia del AUF pero ese gol inadvertido fue interesante porque no pudo ponerse a esa venta del fútbol local del 2012 pero por primera vez esa venta no enganchó a la selección entonces qué pasó bueno el tiempo corrió y y la extensión de los productos de la selección otra vez la indumentaria el esponsorío directo los amistosos todo eso ventas de derechos siempre hablando de la selección se extinguió en 2016 pasó el tiempo y eso terminó quedando en manos de la AUF o sea la AUF recuperó en 2017 administró por primera vez en en aquel momento ya 18 años de vínculo con Tenfield a partir de ese año una cantidad de rubros que son un platal que son millones en negocios y que en muchos casos Tenfield manejaba como intermediaria ejemplos ese año en noviembre el 10 y el 14 de noviembre hubo amistosos contra Polonia y Austria bueno Tenfield los tuvo que comprar individualmente por primera vez pagó por partidos amistosos antes los tenía por defecto porque en cada contrato eso venía en el bolsón de productos cerca de 70 mil dólares esos partidos dos partidos le reportaron de ingreso a la AUF en amistosos posteriores en junio no hubo oferente Tenfield no los compró entonces que pasó se los dieron a Canal 5 en aquella ocasión cuando todavía llamaba marcó la cancha Tenfield Sí, claro pero la AUF también asumió una lógica de quedar atada a la llegada o no de ofertas bancando la posibilidad de que pudiera haber partidos que no generasen interés en diciembre de ese año hablando de otros rubros que la asociación empieza a explotar directamente la asamblea de clubes aprobó el acuerdo con dos main sponsors yo no voy a nombrarlos pero es una empresa de telecomunicaciones estatal Exacto no, no en este caso y una mutualista dos patrocinadores oficiales una aseguradora y una emergencia móvil y seis colaboradores o proveedores una marca de refrescos una empresa de viaje por tierra una marca de álbumes de figuritas una de cerveza una de desodorante y un supermercado de plaza Tengo muchas ganas de decirlo Claro pero es que yo lo digo así y uno se imagina banners ¿no? Claro ¿Cuántas mutualistas hemos visto sponsoreando a Uruguay? ¿Cuántas marcas de supermercado de desodorante? Bueno en un momento esos banners que siempre eran marcas que hacían contratos con Tenfield pasaron a ser directamente marcas presentes porque la AUF la se empezó a vender eso recién pasó en 2017 o sea a partir de ese momento Tenfield también perdió ese gran ingreso que tenía por el solo hecho de ser intermediario porque un contrato general contrato de dos de tres de cinco de diez años le daban ese derecho hay ahí por ejemplo una compra de derechos de dos partidos de TV Ciudad también en ese intervalo es decir la recuperación de rubros empieza a marcar un nuevo paso adelante de la AUF y llegamos al punto número ocho que yo creo que es no el más recordado por la gente pero sí el más importante de todos ocho 2018 luego de irregularidades en el cierre de la gestión de Wilmar Valdés y tras un breve interinato de quien era el vicepresidente de Valdés Edgar Welker FIFA a través de Conmebol dice intervéngase la asociación uruguaya de fútbol y asume una comisión con Pedro Bordaberri a la cabeza Armando Castaigne y Andrés Scotti en representación de los jugadores y esa intervención hace una reforma estatutaria que explica el estado de cosas y la lógica política actual y cambia radicalmente lo que pasaba antes en la AUF y digamos que se estructura en tres grandes bases en términos de cambios la antigua asamblea de clubes se sustituye por un congreso que es lo que hay hoy en la AUF que es mucho más numeroso y diverso antes alcanzaban la vieja asamblea de clubes donde estaban solo los clubes de la A y un voto de la B con nueve votos para tener la mayoría esa vaca la tenía atada siempre Tenfield podía haber tres, cuatro, cinco que marcaran alguna diferencia pero los nueve casi diez de Tenfield eran fijas y esa atadura era económica siempre y casi siempre había una lógica también de préstamo de dinero y de que los clubes siempre estuvieran boqueando para que debieran dar a cambio el voto en función de lo que la empresa marcara bueno a partir del Congreso y de la Reforma ahora hay 76 voluntades en total los clubes de las tres principales divisionales representan poco más de dos tercios los otros lugares son de Ofi el Fútbol Sala el Femenino las y los técnicos árbitros futbolistas esta delegación esta última es la más numerosa lo que le da valor a que la Mutual esté en manos de la corriente de jugadores que la tienen desde 2017 y no de las corrientes que estaban antes que eran afines a Tenfield porque hay muchos votos para el Congreso de la AUF a partir de controlar la Mutual ese es uno de los pilares que deja la intervención el segundo fundamental el nuevo estatuto el que sanciona la intervención también dice que los plazos de vigencia de los contratos que se celebren no pueden ir más allá de cuatro años yo les hablé de contratos por diez años al comienzo de este repaso eso es para los contratos de televisación específicamente para los contratos en general que se celebren y esto tiene que ver con televisación salvo que lo apruebe el Congreso pero por dos tercios tenés que tener una mayoría especial hasta el momento eso no ha ocurrido buena parte de los contratos que antes se hacían estaban muy por encima de esos de esos límites y además una mayoría especial que de todas maneras ya tiene la gestión Alonso en general en las votaciones está en cincuenta y pico o sea que en general estaría empezando a lograr la está rozando claro se está acercando ya a ese número mágico que necesita la está rozando además también la intervención ratificó dentro del segundo pilar el hecho de que tiene que haber muchas veces prácticas en ciertos negocios como lo llamado esa licitación el hecho de que esté por escrito es un salto cualitativo y el tercer pilar de la intervención a mi criterio de modo indiscutible es que al influjo de las autoridades de ese momento se impulsa la creación de AUTV que es otro cambio fundamental que a Tenfield le viene a complicar mucho Tenfield dijo pero para qué querés hacer un canal de televisión si yo paso los partidos de fútbol de la selección uruguaya vos no estarás pensando no y la AUF dijo del mismo modo que en el sponsoreo o en la camiseta en un momento decidimos no depender de un intermediario ahora tampoco queremos depender de un intermediario en la televisación que claro es lo más osado porque implica generar una estructura y un desafío mucho mayor pero eso eso también viene tiene su raíz en los en los tiempos de la de la intervención así que pasamos al al penúltimo al noveno hito punto número 9 bueno y acá hay otro presidente el presidente post intervención que es el actual Ignacio Alonso que antes de las eliminatorias de Qatar intentó dar el gran paso ya que existía AUTV que fue no venderle esas eliminatorias a Tenfield hacerlas o transmitirlas directamente para AUTV pero ahí Tenfield se puso pillo y digamos que conformó una especie de férrea línea de 4 con 3 empresas una que tiene su sede en la calle Carneli otra en la calle Paraguay y otra en la calle Enriqueta Comte y Riquet que son las dueñas de los cables no se dice bueno si ya sabemos de que empresas hablamos en ese momento AUTV tenía todavía un desarrollo muy muy temprano entonces el hecho de que los canales se negaran a darle en su grilla un lugar a esta señal obviamente porque Tenfield que es un socio fundamental para que los cables tengan personas abonadas los indujo a tomar esa actitud hizo que la AUF evaluara mucho el riesgo de emitir por pocas pantallas o solo por streaming algo tan importante como una eliminatoria entonces ahí no se dio el paso de transmitir las eliminatorias todavía solo por AUF TV sino que se hizo una venta con Tenfield pero se vendió por 20 millones de dólares unos 3 más que la venta de Wilmar Valdés que había sido todavía con la lógica full play Tenfield unos 10 más que la venta de Bausá aquel granito no granito tipo de arena gran separado hito con H del año 2011 y unos 17 millones de dólares más que la venta de Corvo que le condicionó Figueredo ahí yo diría que también igual la torta del fútbol en general viene creciendo a un ritmo muy grande lo cual también explica que se manejen cada cifra más grande inflación en dólares sí es decir con 3 millones capaz que en aquella época comprabas un jugador de fútbol bueno de Uruguay y ahora no lo compras sí habría que medir también es cierto que estos contratos también van de la mano con explotar publicidad estática con otras cuestiones que seguramente hagan que esas cifras yo hablo de pisos en todo caso en estos casos que esas cifras tengan un techo un poco por arriba antes del mundial de Qatar se dio un segundo paso vencida esa eliminatoria que fue la última que Tenfield televisó que fue la segmentación de los derechos en cada amistoso con ventas para televisión abierta con ventas para distintas empresas de cable entonces los cables del interior que son empresas más chicas a veces accedieron a precios más bajos a tener los partidos es decir con cierta cintura cierto pragmatismo en la venta y con el desembarco de un socio pesado que hoy es me parece que el gran socio de AUTV que es DirecTV que ahí empieza a estar muy asociado incluso con periodistas que forman parte del doble staff AUTV DirecTV que creo que son la puerta de lo nuevo que la AUF tratará de hacer en adelante con el fútbol local aunque esto todavía no está laudado y el último hito todavía en el punto nueve es lo que pasó con la eliminatoria actual que fue lo que no pudo hacer Alonso en 2020 la eliminatoria actual únicamente o sea la produce y la tienen tanto dueña de la señal AUTV y es la que negocia con las distintas empresas o canales que quieran pasar los partidos y te da la señal armadita con su relato para que tú la pases en tu canal y vende esas transmisiones y explota estática y explota tanda publicitaria y todos los productos que se disparan nos queda el 10 eso mismo que no es el canal en este caso es el último paso ¿cuál es la situación actual? bueno la situación actual es la de que Tenfield es una empresa que siempre consiguió sobre todo pensando en el producto que en el fondo es el más importante que es el de todos los fines de semana el fútbol local a partir del momento en el que esta rueda que fui repasando entró a girar tener casi siempre asegurados derechos por entre 5 y 10 años para adelante a veces pasaba que el contrato vigente en un momento era sucedido por otro y Tenfield ya se aseguraba un tercer contrato para adelante ¿cuál es la situación actual? bueno es de enorme contraste el contrato vigente en este momento corre hasta 2025 inclusive o sea le queda un año y medio y Tenfield no tiene asegurado nada del 2026 en adelante y yo creo que esto nos está dejando en las puertas de un momento en el que se intuye la AUF irá por extender la lógica de AUF TV también al futuro local veremos si con suerte o sin suerte pero en última instancia la explicación de todo este lío de denuncias y de congresos de la AUF disputados y de recurrencias a la justicia y de denuncias por dineros de la Colmebol que supuestamente no se reparten tiene mucho que ver con la sensación de estar llegando al momento del cuello de botella porque la botella se viene afinando hace mucho pero realmente ahora estamos llegando a la parte más finita interesantísimo además en un año como el que viene en el que habrá cambio de gobierno quizás no de tendencia política pero cualquier cambio de gobierno que suceda va a implicar también nuevas alianzas políticas eso es muy importante en el conflicto de la AUF viene ganando mayoritariamente votos la idea de que la AUF va a vender efectivamente su producto tiene en este momento el equilibrio político Alonso para imponer esa idea y lo ha hecho explícito pero hay que ver si lo puede sostener de acá a un año que es un montón de tiempo claro claramente hoy Alonso tiene y con esto terminó dos grandes aliados el principal es Colmebol que inclusive es el que muchas veces hace que la AUF tenga recursos que permiten combatir la lógica de la dependencia de Tenfield porque hay una lógica también de dineros que se adelantan a los clubes por parte de la AUF a cuenta de plata correspondiente a derechos televisivos que sigue pagando Tenfield porque es la que tiene los derechos y el otro aliado es más discretamente pero es el gobierno uruguayo hemos visto muchas fotos de la pandemia en adelante de Domínguez con la calle POU con Alonso y esa es una de las explicaciones del poder de la AUF y de Alonso en este momento la triangulación más clara se dio en el momento de las vacunas de hecho de las pandemias cuando Uruguay le mandó a Conmebol 50.000 vacunas una cosa que y recibió la final de las copas y recibió la final de las copas en un hecho que la verdad es que ni siquiera digo que esté mal pero por lo pronto no tiene por qué ser natural el camino de darle vacunas a la Conmebol que es una organización privada en definitiva como cualquier otra y que goza de inmunidad y que goza de inmunidad que no necesita ningún tipo de vacunas de impunidad decís vos nos vamos se terminó por decir algo gracias por estos minutitos extra que hemos tenido al Galgo y a toda la radio y nos reencontramos el lunes que viene ya para ponernos en Modo Celeste porque se viene lentamente otra aparición de la selección uruguaya de fútbol masculino así que nos encontramos el lunes que viene de los potreros y la enseñanza del mostrador rumbo a la cancha como la hinchada soñando hazañas gritando un gol sirvo otra vuelta por la celeste esa que llevo en el corazón sirvo otra vuelta por la celeste esa que llevo en el corazón por decir algo lo que pasó en PDA Radio revivilo en PDA.uy Radiomundo.uy en Youtube Spotify o cualquier plataforma de podcast si hay deportes hay PDA Radio Apple o Dubai pagando de PDA de luna profit de Karen Agi Gracias por ver el video.